Hola, soy Harisama, director de Zunkaraku. Mi película va a estar a partir del 18 de mayo en salas de cine. Es una película humanista que vale mucho la pena ver. Es un remanso, es como un lago interior. Acompáñenos. Se fortaleció esa sensación del mundo como enemigo. Los veía yo como seres enfermos, como seres ingratos. Roberto era un personaje muy curioso, muy excéntrico. ¿Quién es el imbécil que quiere estudiar a claveción? Entonces yo sentí que se me caía todo, ¿no? Dije yo, maestro, dice, no sabes en la que te metes. Te vas a volver loco, me dijo. Y entonces viví el primer invierno en París en mi casa con mi clavecín sin calefacción. ¿Para qué no se amular? Después del reinato, el siguiente que empezó a entrenar halcones en México fue Roberto Oveja. La casa Tayan, que así se llama la casa original, de la cual esta es una réplica, el Tayan significa, Tay es como esperar o estar. An es chocita o ermita, la casa tranquila donde puedes esperar tranquilamente. Sí, es un personaje muy interesante. Turco, pero interesante.